Bueno gente, aquí estamos, el Manfred GL es tu favorito El de abajo es tu número Hoy vamos a hacer un gameplay de Free Fire Si, ¿sabes qué es? El de antes Agrégame, soy Manfred GL El de antes El que era el de... Juego casi todos los días Cállate, loco Vamos a ver si alguien está conectado Suscríbete Dale like Y dislike si quieres Cualquiera Ya soy en nivel 13 No estoy tan bueno en este juego ¡Cállate, baboso! ¡Son 13! Basura de estas cosas Basura, basura, basura Era a nivel 13 Jugamos Vamos a ver si alguien está conectado Uno de esos No, nadie está conectado Vamos a jugar solo Llegaste todos los... Esos cosas Los... Ay Unos tres Porcaídas que tengo Uso este porque solo me quedan dos días Caja Tengo este Mochila Tengo este Quiero este Este ¿Va a hacer el paro ahí? Otro Fundo Ya creo que vamos a empezar Pon el código 89 ¿Cómo? 89 89 066 066 066 1 1 Sin más A ver No cerrarse Tenía toda la mañana Que no había el chiqui Ok Ah Ahí vamos De Quedan como 25 Segundos Hasta que nos estamos De estar dando Unos 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 este vato tengo los botones grandes me cago vamos a correr ok gente vamos a ver si podemos ganar si esta difícil jugando discarguenlo porfa donde vamos a caer ok porque yo ya vamos a estar cayendo no por empezar más fácil no se cayera hasta allá porque ahí siempre caigo no sé por qué es que este lugar es más seguro para mí ven en calle creo que este vato me va a robar cosas y le lo va a ir ah no se va a ir a otro pero sigue siendo lacra el vato ok mochila nivel 2 este es bueno condición y todo este rifle no me gusta es una vaso este pistola no sé por qué lo agarré pero ok que ves aquí me están disparando pero de dónde de dónde me están disparando mira 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 de dónde me está disparando el vato la ruña me encontré ok vamos a revivir un poco no 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 apagar que se lo quite también que no me están matando porque yo sí lo mato este vato no tenía mucho vamos a ver el otro el otro el otro sí es aquí este vato solo tenía sniper creo que lo disparé en la cabeza ya van tres matadas tres kills raw kills ya está cerrando el zonas dice ahí vamos a estar looteando ocupo más munición mira cómo hay ya van cuatro kills uy de dónde me estaba disparando el vato cinco kills wow qué pro soy no 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 Vamos a ver si este vato tiene botequín Porque Ya estoy muriendo 7 kills Ay Dios mío Que es bueno soy en este juego La neta Solo ocupo Ahorita Un botequín Ok, solo ocupo 3 de estos 2 Chicagas, no ocupo Este no ocupo Ok, me voy a meter para revivir Porque Curarme Ok Curarme Ay Dios mío Quedan en 20 y yo maté 7 de 50 Ok, en pocas palabras ya están muertos 43 personas No No, no, ni sé cuántos Y 18 Ok 18, 18 Mira ahí está un carro Granada Granada No lo quiero, no lo quiero Granada no sirve Nunca lo tiro con el granada Un día me mataron así Me quedé ahí parado Como tonto Y pum De la nada Y por todo Una tortilla Niñito ¿Eres hambre? Sí ¿Es ahorita? ¿Vamos o qué? ¿Es hoy? ¿Es hoy la vista? ¿Dónde? Uf, man Mira Mira Puro basura Tiene este vato Los armas sí están buenos Son munición No sé Pero Vamos a buscar más casas Ok, llámate 8 Para que no gasto Los botiquines Chicos Chicos